¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Jonathan Estrada y esta es Mesa Política Tribalín con mis compañeros Rosario Ortiz Yeladaqui y Luis García Silva. Buenos días. Buenos días. Oye, qué rico desayuno, como siempre. Estamos aquí listas trabajando en puente. No se puede creer. Como debe ser. Espero les haya gustado el primer anecdotario, como le llamo, porque son anécdotas las que contamos en esta Mesa Política y que, pues, bueno, que les haya servido de algo y sobre todo divertido. Yo me divertí muchísimo. La verdad, yo también. Sí, yo también. Y sobre todo, ¿sabes qué? Porque haces como una recopilación de todo lo que has vivido durante el transcurso de toda tu trayectoria pública y todo. Entonces, sí, te haces, sí, la verdad es que es bien interesante. Al menos para mí, me remueve todo el pasado, ¿no? Pero muy bien. De hecho, te quedó picada, ¿verdad? Sí, yo me quedé picada. Así decimos en México, ¿eh? Para los que nos vean en el extranjero. Estar picada físico, te quedaste con ganas de seguir haciendo algo. De seguir platicando más anécdotas, ¿no? Te haces todo. Claro, sí, porque si no, imagínate. Luis, ¿cómo te fue a ti, Hueta? ¿Cómo les fue el fin de semana? Muy bien. Muy bien. Mucho trabajo. Sí. Este, creo que el sur tuvo un momento corto, pero de buena actividad turística. Sí, verdad. Entonces, este, creo que una, no todos los negocios, ¿no? Hay algunos que pierden, sobre todo cuando es una clientela muy local, que sale y se mueve, pues prefieren cerrar, ¿no? Entonces, pero sí hay otro sector importante. Pero la fecha turística. Le dame una servilletita, por favor, que se me olvidó agarrarla. Pues, ¿qué vamos a contar hoy? ¿Otra vez vuelvo a empezar yo? No, como tú quieras. Como tú quieras. Si quieres, empieza Luis. Y así nos vamos rotando, ¿no? ¿Quieres que empiece yo? Bueno. Y luego empiezo yo. Ese es el segundo anecdotario. Habíamos platicado que estas anécdotas eran importantes, que tuvieran un mensaje, ¿no? Que tuvieran algo de utilidad, sobre todo para nuevas generaciones. No es porque estemos muy... Muy viejos. Muy viejos, pero que pueden tener algún tema de utilidad. Y hay una que a mí me llama mucho la atención, porque el mensaje que lleva es que no importa qué tan grande sea una meta o una aspiración que tengas en la vida, si la tienes bien clara, si de verdad la quieres, la alcanzas. Y la manera de ejemplificar esto es una anécdota que no estoy seguro si sucedió a finales del 2000 o principios del 2001. En ese entonces yo era subsecretario y me pidieron atender a un joven que acababa de terminar su carrera en el TEC de Monterrey y que quería iniciarse dentro del servicio público, quería iniciar desde abajo, ¿ok? Y que había estudiado todas las dependencias de la administración pública estatal y que algo le llamaba la atención de la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Tú eras subsecretario? Subsecretario. Entonces se me pide por instrucciones superiores que yo atendiera a este joven recién egresado, 21 años, y que vieran qué opciones, en qué áreas, pero con esos dos antecedentes, que él quería que fuera en esa secretaría y la otra que quería empezar desde abajo. Perfecto. Entonces, una tarde, voy a dejar el nombre para el final de la anécdota, ¿no? Sí, porque yo estoy así. Entonces, resulta que una tarde, pues lo recibo en la oficina y llega un joven, ya no sé si joven o chamaco, 21 años, ¿ok? Pero con una polcritud en su aspecto, en su vestir, no de una manera exuberante, ¿no? O sea, formal, pero muy, muy limpio. Suele faltar tener saco, ¿no? Muy bien planchadita la camisa, muy, muy bien peinado y todo, ¿no? Y llegó y yo no tenía el gusto de conocerlo antes, pero mutuamente, ni él a mí, ni yo a él. Y entonces me dijo, muy buenas tardes, me dijo, señor subsecretario, no me dijo mi nombre, me dijo, señor subsecretario, me llamo así. Le agarro y le digo, y le digo, ¿no? ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo sí sé. Yo me lo imagino. Le digo, le digo, mucho gusto, le digo, ¿no? Y este, y empiezo un ejercicio como yo estaba acostumbrado en la iniciativa privada para cualquier prospecto que quería yo contratar, ¿ok? Para sumarse al equipo de trabajo. Y una pregunta que es inevitable que siempre hago es, ¿cuáles son tus metas en la vida? En la iniciativa privada me sirve, me servía y me sirve de mucho, porque si esa persona no tiene una familia y sus metas son seguir estudiando y son muy altas, eso quiere decir que en mi empresa va a estar muy poco tiempo. Suena lógico. Suena lógico. Entonces, en esa medida, yo ya sé si eso es lo ideal para el espacio que necesito, porque a lo mejor nada más voy a capacitar o voy a entrenar a una persona que a lo mejor nada más va a estar seis meses conmigo, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho esa pregunta en específico cuando voy a contratar a alguien. Entonces, claro, ahorita era mi primer año en el servicio público y le hago esta pregunta a este joven. ¿No había yo terminado de hacer la pregunta? ¿No había terminado de hacerla? Y me para en seco, me interrumpe y me contesta de una manera contundente. Ser gobernador de mi Estado. Así es quien piensa. Y entonces, quiero confesarte, te reíste. No, por dentro, por dentro, por dentro, por dentro, por dentro, por dentro, pero mantuve la cordura y lo primero que alcancé a decirle fue, ¿sabes qué? Te felicito por a tan corta edad, tener tan claro lo que quieres alcanzar y lo que quieres obtener. Y ya, surgió, empezó como que fue el departamento y ahí fue avanzando poco a poco dentro de la secretaría. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que sucedió? Que diez años después terminó siendo gobernador. ¿Diez años después? ¿Sólo diez años? Rápido, ¿no? Sólo diez años después y ya era gobernador. O sea, fueron los últimos dos años de Hendrix. No. 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 No, eso fue en el 2001. Ah, sí, 2001, ¿verdad? Tú ves que él fue gobernador en el 2011. Son diez años. Son diez años. Son diez años. Entonces, el mensaje que esto lleva, o sea, sé que el personaje puede ser polémico, ¿ok? Y que esto puede llevar a muchos tipos de comentarios. A la mitad del sexenio. No. Pero como un joven que tiene tan claro y tan preciso qué es lo que quiere alcanzar en la vida, lo que sea, porque puede ser en cualquier ámbito, este propósito es apto y se puede lograr. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo terminó? Bueno, ese y es otro tema, pero lo que quiero del mensaje de la anécdota de Roberto Borja Angulo es como tenía a esa edad. Sí, no, sí, sí. Tan preciso y tan claro. Y lo sorprendente, que quería empezar en la administración pública desde abajo. O sea, ese Roberto Borja creo que en el tiempo cambió. Pero creo que en un inicio... Yo creo que evolucionó. Bueno, o cambió o evolucionó, quién sabe. Bueno, lo que pasa es que si tú analizas su gobierno, los estándares que él logró son estándares muy grandes, muy fuertes, me refiero en política, que se equivocó, sí, se equivocó muchísimo, pero ese joven visionario, ese joven con la capacidad de decir, ya ver, yo puedo hacer esto y lo otro, o sea, sí se notó, sí se percibió, pero sus errores, sus equivocaciones fueron los que apegaron. Es que estoy de acuerdo contigo, esa es otra situación. Es otra situación. El asunto es, y aquí el asunto me parece, con Luis, es que lo que te propones en la vida, las metas que te propones en la vida, las logras. Claro. Eso es lo más importante, ¿no? Cómo las ejecutes ya es otra cosa, ¿no? Fíjate, ahorita me acordé también de una anécdota muy parecida, pero en el sentido de el manejo del poder. Yo habré dicho, quiero ser esto. El asunto es llegar, y lo platicaba yo con varios jóvenes políticos, que eso es uno de mis, de veras, mis anhelos enormes, de poder ser parte de una escuela para cuadros políticos jóvenes, para saber por qué quieres ser político, ¿no? Y entonces, que se hagan verdaderamente el propósito. La política no es un, empezando, la política no es un negocio. La política es una actividad y un compromiso que tienes con la sociedad para servirle. Pero hay... Sin embargo, yo... Se desvirtúa mucho. Se ha desvirtuado mucho. Sí, se ha desvirtuado mucho. Se ha desvirtuado muchísimo. Pero yo creo que lo ideal para hacer una carrera política es tener ese sentido, es tener ese proyecto, es tener esa aspiración de llegar a posiciones importantes para que te hagas bien las cosas. Claro. ¿Qué pasa? En el camino te accidentas. Esa es la verdad. Uno de los accidentes que yo tuve cuando en la presidencia municipal, que este... Me tocó competir internamente en el partido con dos ilustres personajes como son Zain Marufo, que en paz descanse, y don Hernán Pastrana, que en paz descanse, en la interna del partido. Tuvimos la de proceso interno, se ganó la elección y todo, y este... Y bueno, ya llegué a la presidencia municipal. Ese ímpetu que tienes, ya llegué ahora, que padre, hay que trabajar, ¿no? Y empieza... Lo clásico, al menos en ese entonces, era lo próximo inmediato a la Feria de la Ciudad, la Feria del Estado. Expofer. Expofer. Y yo con todo el ímpetu empiezo a organizar la Feria, ya sabes, la autorización de los casinos y de casinos, qué tanta cosa. Y veo que pasa el tiempo, yo gire mis oficios solicitando autorización de la Secretaría de Gobernación, y veo que pasa el tiempo y... No pasa nada. No pasa nada, no le responden, ¿no? Y en un acuerdo, obviamente, tres días, cuatro días antes de inaugurar la Feria. En un acuerdo, ya muy preocupada. En un acuerdo con el entonces gobernador del Estado, el doctor Miguel Borges Martín. Ya es como, era el doctor Borges con su... Con su curo. ¿No? Ya no fuma, por cierto. No. No, no, no. Pero en ese entonces, cuando lo recuerdo, sí, nos trae gratos, gratos encuentros. Este, en ese entonces, era así. Pues lo voy a ver y digo, gobernador, fíjense que estoy realizando la Feria, ya todo lo tengo listo. Yo tengo un problema grave. No me ha contestado gobernación. Me dice, Charito, ni te va a contestar. Ah, su madre. Presidenta, disculpa, no te va a contestar, dice. Y yo, ¿qué hice? ¿Por qué no? Porque esos permisos solo los pide el gobernador del Estado, dice. Mmm, madres. Una experiencia... Si te habías saltado la tranca, sin querer. Una experiencia divina, la recuerdo de veras con mucho cariño. ¿Por qué no sabes cómo me ayudó a crecer? En cosas futuras. En cosas futuras. Claro. A eso voy cuando, cuando estás con el ímpetu de trabajar, de hacer las cosas y demás. No pierdas la proporción... De lo que eres. De lo que eres. Y ojo con el manejo del poder, eh. Ojo con el manejo del poder. Claro. Si no puedes manejar el poder, o si no tienes un buen diálogo con el poder, no puedes resolver nada, ¿no? Es una experiencia que yo sí quiero transmitir en el ámbito de todos los jóvenes que quieren participar en política. Claro, claro. No es así como... Como tan fácil, eh. No, no, no. No se accede tan fácil. Pero también el extremo de la sumisión. Si, al que se ha llegado es mala. Ah, no. Claro. O sea, puedes llegar muy lejos con eso, eh. Si. Si podrás llegar muy lejos. Ajá, sus propias conclusiones en la vida. Si, si, si. Debe haber un equilibrio, pero cuidando siempre... Se le puede llamar protocolos, ¿no? Debe uno saber tomar su lugar en la vida. Por eso. Debe uno saber tener protocolos, cumplir protocolos establecidos, reglas no escritas. Que ya no existen. Sí. No, yo creo que sí existen todavía, ¿no? Sí, pero no se cumplen todas porque también en el manejo del poder los gobernantes han ido acotando muchas cosas. Yo creo que hay una línea muy fina, ¿ok? ¿Qué? Que se malinterpreta. Sí. ¿Qué es? ¿Hasta dónde? ¿O en qué se diferencia la lealtad de la complicidad? Sí. Es una línea muy fina que ni el que está arriba en el poder a veces lo entiende, ni el que está abajo lo entiende. Entonces, cuando se confunden las cosas y la lealtad se confunde con complicidad... Claro. Está perdido. Entonces, todo se empieza a echar a perder. Está perdido. Yo creo que la lealtad debe existir, no solo del ejército político. Mira, yo por ejemplo... Lo que pasa es que... No solo del ejército político. Lo que pasa es que pregúntale ahorita a un joven, o a muchas personas, pregúntales que te definan lealtad. Y te pueden equivocadamente decir, es que en base a las oportunidades que me dio esta persona, yo haga todo lo que me pida. No. Exactamente. Eso es lo que se traduce actualmente. Eso es la mala interpretación de ello. Por eso que es una línea muy fina entre lo que es lealtad y lo que es complicidad. ¿Ok? Porque muchos que son cómplices dicen, es que yo le fui leal. ¡No! No le fuiste leal. Le fuiste cómplice. Cómplice, que son dos cosas diferentes. Son cosas diferentes. Muy diferentes. Ahí es donde entra la institucionalidad. Exacto. Sí. Pero la institucionalidad es en la lealtad. Es lo que te digo. Sí. Si la lealtad la combinas bien con la institucionalidad, estás del otro lado. Es que no puede ser institucional si no eres leal. Así es. Eso va de la mano. Así es. Entonces ahí, ahí sí, no puedes llegar a la complicidad. O eres leal o no eres. Yo recuerdo un funcionario de Juan Ignacio García Salvídea, que fue presidente municipal de Benito Juárez en Cancún. Y él era director de participación ciudadana. Soñaba, porque era eso, soñaba con ser el sucesor de Chacho. Y un día, pues, me busca y me dice, Jonathan, ayúdame con tu revista. Y le digo, ok, ¿tienes alguna idea de cómo quieres que te ayude? Yo sí sé cómo podría ayudarte, pero me gustaría saber qué piensas tú. No, pues, no sé, haciendo buenos comentarios míos y todo. Y le digo, no, yo no hago eso. Yo no halago, no adulo, ni nada por el estilo. Eso, además, no creo que te sirva. Yo creo que lo que tienes que hacer es, te puedo dar un espacio para que escribas y la gente conozca cómo piensas. Es la clase política, sobre todo, y los activistas y los líderes de colonia. O sea, te puedo dar un espacio en una columna. Y más, no te cobro, es gratis, le dije. No, 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 porque el presidente no quiere que nadie lo opaque. Porque él quería ser gobernador. Algo muy similar a otros tiempos, ¿no? Sí. Y le digo, ¿quién te dijo a ti que tú, fortaleciendo tu imagen, opacas la del presidente? Además, me parece demasiado vanidoso, ¿no? Egocentrista. No, no es que él nos dio instrucciones de que no. Todo es el presidente. Y eso es lo que estamos hablando. O sea, muchas veces confundes la lealtad y el respeto institucional al gobernante en turno con la sumisión y el coartarte tu posibilidad de crecimiento. El funcionario nunca más volvió a ser funcionario. Nunca más. Tuvo un cargo importante en el ayuntamiento y nunca más. Pero además, la falta de visión del presidente. ¿Quién era el presidente municipal? Chacho. Chacho. La falta de visión porque el que no construye a su alrededor cuadros políticos está paleta. Es como una casa de cartas, valga la expresión, ¿no? Que cuando la cabeza por alguna razón se cae, todo se desmorona. Bueno, viene a colación de lo que te decía hace un rato. Con todo y su juventud y sus errores y equivocaciones de Roberto Borja Angulo, él construyó cuadros. Cuadros que en este régimen actual le sirvieron a la gobernadora Mara Lezama para empumbrarse en el poder. Hay muchos nombres que están en primera mano y que le operaron a Mara para llegar. Bueno, la mayoría no tiene cargos. No lo había yo analizado, pero sí, ahorita que estoy buscando nombres, sí veo a varios posicionados en posiciones. Y no tienen cargos públicos. No, son asesores, operadores. Algunos sí, hay un magistrado por allá. Ah, o sea... Sí, es cierto. Yo tampoco lo había. Pero ahorita que estoy reflexionando tiene razón. Y obviamente es una escuela que viene desde Félix, pero que Félix la empezó, pero no la supo construir como la construyó Beto. Sin embargo, obviamente, digo, son personalidades distintas. Sí, son personalidades. Obviamente son los que están ahí. A eso me refería hace rato con lo que decía, ¿no? Pero va mi anécdota. Va. Va su anécdota porque la verdad es que ya tengo así como que muy, muy fresca el anécdotario. Adelante, Lora. Bueno, este... Siguiendo con el tiempo, ¿no?, de mi crecimiento como medio de comunicación y a Doc, a que se acaba de cumplir el sábado pasado el 21 aniversario de Grupo Contrapunto. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Y este... Yo recuerdo... Yo le fui a hacer una entrevista en una ocasión a Félix González cuando era presidente municipal de Cozumel. Fue en el año 2000. Me acuerdo que estaba a punto de nacer mi hija. Y logramos una buena relación, una buena amistad. Ahí también yo ya tenía amistad con Gustavo Ortega Joaquín, desde que era secretario de Turismo con Mario Villanueva. Entonces yo iba a Cozumel y tenía muy buena relación. El punto es que llega el 2002, justo el punto en el que tenía que entregar la administración Félix. Nunca tuve convenio publicitario con Félix porque yo todavía no tenía la revista. Todavía no tenía Grupo Contrapunto. Grupo Contrapunto lo fundó y de ahí viene la anécdota. Entonces me acuerdo que él ya estaba por entregar la administración, ya incluso quien firmaba cheques y todo ya era el nuevo presidente. Y lo voy a ver a Cozumel y le digo... ¿Quién es Carlos? Carlos Hernández Blanco. Sí, Carlos Hernández Blanco, quien estuvo ahí en el 2002, 2005. Y entonces lo voy a ver a un restaurante que no recuerdo ahorita su nombre. Él tenía una comida con los regidores salientes para despedirse de ellos y agradecerles y en fin. Y entonces lo voy a ver y le digo... Oye, Félix, fíjate que yo quiero hacer una revista. Y me dice... Ah, qué bien, qué padre. Yo imagino que un montón de reporteros y de periodistas de pronto se le acercaban a él y le pedían que les ayudaran. Y le digo, quiero hacer una revista y pues tengo unos ahorros, pero me gustaría saber si te gustaría contribuir con algo. Fue al único que me le acerqué, al único, a nadie más. Y entonces me dice, sí, claro que sí, pero como cuánto necesitas. No entro en mi inocencia porque lo debo declarar mi inocencia, novatez, pendejismo si quieres. Oye, pero él era relativamente joven en ese entonces, pero con una visión. No lo contaba como Beto, pero ya sería muy claro qué quería. Sí, bueno, él tenía mucho más experiencia porque él se forma en México Nuevo con Gustavo Ortega, con Carlos Hernández Blanco, con Guillermo Vázquez Handal. O sea, todos estos jóvenes que impulsó Pedro Joaquín y Mario Villanueva. Entonces sí tenía... Bueno, es la referencia que yo tenía. Sí, sí. Bueno, total. Yo le dije, pues no sé, con 30 mil pesos. O sea, 30 mil pesos era una tontería, ¿no? Ah, sí, claro que sí. Él me confiesa en un futuro, ya que la revista estaba posicionada. Me confiesó en un futuro que él creía que yo no iba a hacer nada. Que solamente fui por sacarle una lanita y que me la iba a gastar. O que iba a hacer lo que hacían algunos compañeros, imprimir dos, tres revistas y ahí para facturar, ¿no? Y sin embargo, no era esa mi misión. Yo me acuerdo que él me pregunta, ¿y qué piensas hacer con la revista? Todavía ni tenía nombre la revista. Le digo, no, pues yo te dije en alguna ocasión que yo quiero ser reconocido algún día como uno de los mejores periodistas del Estado. Y la revista, aunque no sea ser revista, pues va a ser un vínculo, va a ser un canal, mejor dicho, un canal para eso. Se sonrió y todo está bien, órale. Ya me dio los 30 mil pesos. Puta, después me di cuenta que no alcanzaba, pero ni para los chicles. Sin embargo, tenía mis ahorros con mi ex esposa. En ese entonces era mi esposa, la mamá de mi hija. Y yo lo que hice fue reducir todos mis gastos para empezar con Contrapunto. Pasan los años, llega Félix al poder, o sea, pasaron tres años, llega Félix al poder. Yo tuve, obviamente, una etapa muy crítica en el gobierno de Hendrix. Y estoy convencido, no por Hendrix específicamente, sino por los que estaban a su alrededor, que se sintieron lastimados por las publicaciones de Contrapunto. Y recuerdo, ya para matar este anecdotario, recuerdo que me le acerco cuando él gana la gubernatura. Él toma protesta el 5 de abril del 2005. Y yo lo busco en 18 de mayo, si no me equivoco, 15 o 18 de mayo, que fue el festejo del Día del Maestro, en el centro de convenciones. Me cita él ahí, obviamente no me le acerca, me le cita, lo voy a ver allá. Termina la fiesta de los maestros, me dice, acompáñame a Casa de Gobierno, me subo a la camioneta, y ya me dice, oye, cómo va la cosa, ¿no? Pues así ya le cuento todo. Y me dice, bueno, está bien, yo esperaba un convenio jugoso, porque pues obviamente yo me la jugué con él en la gubernatura, o sea, para la candidatura a gobernador y todo. Y me dice, mira, no te puedo dar mucho, te voy a dar 60 mil pesos. Y le dije, ¿qué voy a hacer con 60 mil pesos? Yo tenía una distribución de por lo menos 2 mil ejemplares en todo el estado. Yo la distribuía, tenía ya colaboradores, o sea, ya tenía un gasto muy fuerte. Pero le dije, bueno, no importa, está bien. Llega diciembre del 2005, o sea, su primer diciembre de él. ¿Tres meses después de haber tomado? No, más de tres meses. Acuérdate que tomó... ¿Entre septiembre? No, 5 de abril. De abril. Ah, tienes razón. Sí, eso fue ya... Lo de septiembre empezó con Beto Borja. Llega diciembre, y un 31 de diciembre del 2005, o sea, acababa de ser, mejor dicho, ya era primero de enero. Acababa de ser, de cruzar el 31 de diciembre, y recibo la llamada de Félix. Dice, ¿cómo estás, Johnny? Bien, muy bien. Oye, Johnny, este es nuestro sexenio. ¿Tú sabes que un gobernador te llama y te diga eso? O sea, yo quedé súper encantado, súper pasmado. Dije, ya la hice, es mi sexenio. Me va a ir de maravilla. Pero, pues no. Sí me fue muy bien. Él, a pesar de que tuvimos una confrontación durante su sexenio, nunca me canceló el convenio. Siempre nos hablamos directo, francos, honestos. Y después, ya al final de su sexenio, es que él fue un poco más generoso, ¿no? Pero, pero esa es la historia que yo quería contar porque, porque tiene, tiene connotaciones, si se dan cuenta, muy profundas. Sobre todo en la relación de medios con el gobierno. Así es. A veces uno se genera expectativas, y así como el gobernante también se puede generar expectativas del medio. Les ha sucedido a muchos gobernantes con los medios, sobre todo aquellos convencionales que eran muy poderosos y que tenían expectativas y que de pronto se rompieron. Y, y yo lo que, lo que veo en esta anécdota es que finalmente el crecimiento no dependió de una, de un financiamiento, sino de, de un trabajo que fui cultivando y fui, este, pues armando, ¿no? Poco a poco. Eso, yo creo que eso es lo importante, ¿no? El resultado de lo que, de lo que hagas. Pero, pero, pero en particular, ahorita que mencionas a Félix, bueno, para mí es tremendo político, Félix. Tremendo. Sí, para mucha gente. Tremendo. Pero, pero en esas, en esas mismas formas que él tiene, que son muy efectivas, a veces él pierde la capacidad de dimensionar a las personas. Entonces, se subestima mucho. O sea, cuando te dijo, es que yo pensé que te ibas a quedar con el dinero y que no ibas a hacer nada, es algo tan común en su forma de ser, ¿ok? En su forma de ser política que es súper efectiva, ¿ok? Eso es un politicazo, pero, pero muchas veces no se toma, es tan dinámico y tan rápido como va él, no se toma el tiempo para tratar de distinguir cuándo algo es de verdad y cuánto algo es de mentira. Claro. Entonces, en ese camino, en esa sinergia tan, tan fuerte que él lleva, subestima a muchas personas. Sí, y de hecho, él, por ejemplo, él entra al gobierno con un respaldo de un grupo de periodistas muy fuerte, que son los mismos que apadrinaron a Jorge Acevedo para que sea su jefe de prensa, y Jorge Acevedo traía como colofón o como arlequín, como le quieran llamar, a otro más, que después fue jefe de prensa de Beto Borges. Entonces, ¿qué sucede? Que para Jorge Acevedo, mantener este equipo que lo respaldó y que lo impulso, pues era muy importante. Y de pronto, Félix, como muchos gobernantes les ha pasado, pensaba que con ellos resolvía todo. Y al paso del tiempo, o sea, los primeros tres años, tú sabes que son de gloria, y entras a una burbuja en la que tú dices, no, pues aquí tengo suficiente oxígeno y no necesito del exterior. Pero cuando ya pasa su primer, bueno, entra a la segunda mitad, ya viene en cuenta regresiva, es cuando él reacciona y dice, espérame, no es como pensaba. Y es cuando tengo que empezar a construir mi salida para poder, obviamente, salir adelante. Pero la habilidad, digo, es innata él. Sí, no, no, no. Sí, claro. Yo también tengo varios amigos que los dejan. Muchos dicen, muchos dicen la colación de la anécdota de Luis, y esto me consta, muchos dicen, no, es que Félix tenía dos, tres candidatos a la gobernatura. Y yo recuerdo, me consta, que desde el 2005, cuando nombra tesorero a Beto, le da luz verde para que empiece a armar su grupo político. Y lo hizo abiertamente con la venia del gobernador. Y no solamente era un equipo político, sino era también un equipo de financiamiento. Yo no creo que haya tenido una decisión en ese momento. Lo que pasa es que Roberto Borges era tan frontal. Así como me lo dijo a mí sin conocerme de bote pronto, se lo decía, yo me imagino, a muchas personas. Sí, claro. Entonces, seguramente en algún momento con el gobernador, porque él ya venía trabajando con él de cerca, desde antes, ¿ok? Desde que... Sí, sí, fue a su secretario privado. Desde que estuvo en el país y andaba con él. Entonces, seguramente en algún momento de confianza le habrá dicho, Félix le habrá preguntado, ¿y tú, Betito, qué quieres? No, pero es lo que te digo... Él se lo habrá dicho directamente. Entonces, Félix cuando sabía qué era lo que quería, qué era lo que querías y quería tenerte cerca, te iba concediendo ciertas cosas. Vamos al tema. Lo que le hizo Félix a Carlos Joaquín. Carlos Joaquín quería ser gobernador, no cuando fue, en la anterior, cuando fue Beto. Pero, ¿y cómo jugó Félix con Carlos Joaquín? Le estuvo gobernando, sí, Carlos, tú puedes ser. Se lo estuvo paseando de un lado para otro. Es lo que te digo. Yo estoy convencido de que sí era uno de sus candidatos preferidos, o si no es que el preferido. Y también estoy convencido, que es el fondo de tu anecdotario, que su habilidad y su capacidad contribuyó a que fuera siempre su preferido. A pesar de que le dio coba, porque Félix le dio coba a Carlos Joaquín, Félix le dio coba a Zarate y Femusa, le dio coba a Gabriel Mendicuti. Lo intentó con el mismo Freddy Gamboa. Pero los que no sabían operar su candidatura o su posible candidatura por no querer cruzar esa línea o por temor a esa línea divisoria de la que hablamos, abusaban y se iban más allá y entonces le daba miedo al gobernante en turno. Este no puede ser. Este tampoco puede ser porque le da miedo cosas. Este no puede ser. Porque es demasiado. Usted se me va a meter a la cárcel. Y entonces se dio cuenta... Lo peor es que no le atinan, papá, porque cuando nombran sucesores, con todo respeto, no le atinan. Pero bueno, viene a colación de lo que decía... Hay que tener un criterio muy claro de qué es lo que quieres para Quintana Roo, para poder definir... Pero en cada caso es diferente. Hay momentos en los cuales ha habido un presidente del mismo partido, que es una situación de un tipo, a cuando no hay un presidente del mismo partido. Son condiciones, circunstancias. Sí, bueno, yo siempre he resaltado que las circunstancias de Félix y Beto tuvo que ver con que no hubiera un presidente de la República Priista. Claro. Si hubiera habido un presidente de la República Priista, seguramente no hubieran sido gobernadores. Bueno, hubiera sido más sinuoso y complejado. A ver, hubiera sido Félix, pero no Beto, no sé. Bueno, quién sabe. Porque la sucesión de Félix todavía fue un poquito más con un disfraz, por decirlo así, una connotación al viejo estilo Priista. O sea, vamos a ser un algo democrático, pero va a quedar el que yo diga. En cambio la de Beto no. La de Beto sí fue muy frontal y fue así. Va a ser él. Pero creo que tenía que ver mucho el estilo de Félix. O sea, Félix jugaba. O sea, con sus habilidades políticas. Claro. Él, aunque ya tuviera su decisión, ya estaba jugando con varios actores. Sí. Cuando... Con todos los gobernadores. El caso de Carlos Joaquín, que se viene a dar cuenta cuando ya era demasiado tarde. Sí. Entonces ya no podía hacer nada. Entonces prácticamente ahí viene la ruptura. Sí, sin duda. ¿Quién lo vivimos? Lo sabemos. Precisamente. No, es que precisamente, este... Bueno, en ese momento Rosario era diputado federal. Sí, pues sí. Y Carlos Joaquín era diputado federal. Sí, es cierto. Y Roberto Borges acababa de dejar la diputación en busca de la candidatura. Sí, sí. Así es. Fue en esa época. Sí, pero si se dan cuenta, este... Félix hizo notar su poder porque la misma trayectoria que él tuvo, con la excepción de la presidencia municipal, se la pone a Beto. O sea, vas a ser presidente del PRI estatal, vas a ser diputado federal y luego gobernador. Lo mismo. Fue un gobernador con mucha suerte. Félix. Bueno, hay una... Ahorita que acabo de decir eso de suerte, en una ocasión, ¿Le tocaron las condiciones para él o no? Sí, en una ocasión, Joaquín Hendrix, agarré y le hice una presentación privada, nada más él como gobernador y yo como... En ese entonces yo ya era secretario. Y le hice una presentación. Y este, de algo muy, muy particular que me pidió, ¿no? Ya faltando dos meses para que terminara su gobierno. Y este, y me dice, sacarle una expresión a Joaquín Hendrix sea difícil, o un halago, o un regaño, ¿no? No, no, no es ese tipo de personas. Entonces, después de que se la dije, me dijo algo que me abrumó por la forma en la que me felicitó, para no hacerla muy largo, ¿no? Pero me sentí abrumado de un hombre que normalmente no hacía eso. Sí, no acostumbraba a hacer halago. Y entonces yo tratando de salirme de esa... Que esa va a ser otra, ¿no? Tratando de salirme, porque me sentía yo extraño, agarré y le dije, bueno, gobernador, una parte de eso fue suerte. Y se empezó a reír. Y me dijo, Luis, el que no tenga suerte, mejor que ni se dedique a la política. Así lo es. ¿Vas a contarlo también o todavía? Bueno, es que sí, en el caso de la decisión para la gobernatura es interesante. Les platico rapidito el caso de Félix cuando estábamos los tres, Carlos, Roberto y yo. Ahí es el gobernador. Simpatiquísimo, me encantó. Charito, entre ustedes va a salir mi sucesor. Lanzándote. Sí, pero quiero, por favor, que veas que no hay enfrentamiento entre ellos, ni uno ni otro. Ay, ¿cómo no? Bueno, cabe decir que tú eras la coordinadora de los tres diputados. Yo era la coordinadora de la fracción y por eso depositó su confianza en mí. Y la verdad es que yo debo reconocer, además, en Félix que me dio oportunidades políticas interesantes. Esa es la verdad. Por eso tengo varias anécdotas con él, ¿no? Porque es un hombre que vive para la política. Vive para estar operando políticamente. Así es. Pero opera con nosotras. Sí. Es muy bueno. Entonces, me acuerdo que me dijo, ahí va a estar. Ok. Luego, si llegas a la Diputación Federal, anuncia que quieres ser candidata a gobernadora. Nunca lo declaré. Obvio, tremenda maldad. Obvio, tremenda maldad. Estaba en el que diría. Le ha dicho, sí, pero... Conecillo divia. Era claro que tenía un objetivo específico, ¿no? Pero, de verdad, fue una experiencia extraordinaria trabajar con él en lo político. En lo político porque todo lo hacía bien planeado. Mucho olfato. Sí. La intuición política tiene a Félix. Sí, mucha. Sí, sí, sí. Interesante. Y hay varias anécdotas que me gustaría, pero vamos a dejarnos. Vamos a dejarla para el siguiente. Pero algo nada más para ver. Porque he visto en otras personas ese olfato y esa agudeza política, pero casi siempre lo he visto en otros personajes con maldad. Félix no es una persona que busca hacer daño a las personas. No. Eso es lo que lo diferencia de otros. Uno me gusta, no. Sí, no, si hubiera querido hacer daño, me hubiera hecho daño. Te digo que hubo una etapa en su sexenio que nos agarramos del chongo. Vuelvo al manejo del poder. Es decir, el poder te pierde de tal manera, o te da luz de tal manera. Hay un dicho. Que vas a hacer todo. Que te sientas omnipotente. Algo hay más o menos así que dice. Debes de ir preparando tu salida desde el primer día. Desde el primer día. Sí, pero no todo lo hace. De hecho, yo conozco... Y desde el primer día tienes que ir preparando tu salida. Yo hasta ahorita lo he escuchado en discurso nada más. Porque los hechos no... No, no, no. Sin embargo, si vamos a lo que dije hace un rato, de que le dio luz verde a Beto y Beto creció y se consolidó y todo eso por esa luz verde, que esa ya fue su capacidad de él. O sea, te dicen, oye, adelante, hazlo. Ya es tu habilidad si lo sabes hacer o no. Sin paraguas, no. Sin paraguas. A lo que voy es que no existía nadie que le hiciera una petición de ese tipo a Félix. ¿Qué le dijera? Sí, Sara Batista. No, pero ¿qué le dijeran? Ah, no. No, claro. Es que a todo el mundo le decía, dale. Dale. No, pero sí te ponía cuatro... Ah, no. Bueno. Yo estoy seguro que hasta Beto se los llegó a poner. No es normal. Pero es lo que te digo, la habilidad para sortear esos cuatro y para poder demostrar la lealtad, la institucionalidad por encima de tus intereses, que eso es lo más cariño. Hay que tener sensibilidad política. Claro, por supuesto. Qué raro. Pues muchas gracias. Esto fue Tribalín, segundo anecdotario, con Rosario Ortiz Yaladaqui, Luis García Silva y un servidor de Antanestrada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.